Y también nos vamos ahora al estado dorado en donde el comediante Jay Leno sufrió serias quemaduras cuando se incendió un auto dentro de su garaje en Los Ángeles. En un comunicado, Leno confirmó que el fuego del sábado lo dejó seriamente herido y dijo que necesitará unas dos semanas para recuperarse. El comediante de 72 años fue trasladado a un centro de quemados por las heridas en la zona izquierda de su rostro.